En el Centro Podológico San Borja, brindamos una atención completa y personalizada de podología. Contamos con un staff altamente calificado para resolver su problema. Realizamos tratamiento en todo tipo de pies, en especial al pie diabético. Es por eso que utilizamos instrumentos esterilizados para evitar contagios. Todo paciente diabético está expuesto a contraer infecciones en los pies. Sin embargo, con el cuidado adecuado, se puede evitar el problema de hongos y callosidades. Recomendamos a todo paciente que asista a su atención integral con el podólogo una vez al mes. Estamos ubicados en Avenida San Borja Norte 432. Para mayor información, llámenos al 997-213-534-990-884-107 y 225-0529.